Lo que van a ver es un juez que está a los gritos, empujones, todo esto muy violento, muy violento en el medio de la vía pública. Es un incidente de tránsito, pero uno imagina que un juez debe manejarse de otra forma. El hombre fue juez, pero uno dice, che, y si este es su manejo de la ira y de las emociones, ¿cómo podía ser ecuánime a la hora de definir un fallo? Bueno, el juez es un juez que fue juez de ejecución penal, llamado Luis Nitti. ¿Qué más se sabe de él, Martín? Bueno, que Luis Esteban Nitti dejó de ser juez porque él tuvo que renunciar antes de que lo echen. ¿Y por qué motivo tuvo que renunciar antes de que lo echen? Porque en el año 2018 estaba manejando en Mar del Plata, se ve que el hombre con la conducción de la ira tiene un problema. Tiene un problema con los autos. Difícil el manejo de la ira. En el año 2018, en Mar del Plata, pasa en rojo, lo frenan dos agentes de tránsito con la intención de realizarle un control de alcoholemia, les dice que no le va a dejar que le realice el control de alcoholemia. O sea, en respeto a las normas. Le dice que él es juez y le dice que él sabe que si se pega la cabeza contra el volante y se lastima, ellos iban a ir presos. Es decir, tenía la intención de autolastimarse adentro del auto para que los dos efectivos de tránsito vayan detenidos. Es casi un chiste de humor negro que sea juez una persona capaz de hacer eso. Sí, quién nombra a los jueces, ¿no? Y juez de ejecución penal, que es el que tiene que controlar. El que firma y que puede largar violadores, asesinos y gente a sola firma y porque les cree. Exactamente. Con esta situación se le genera una causa y en el año 2020, perdón, en el año 2019 estaban a punto de echarlo. Pero, ¿qué sucedió? Antes de que lo echen, él renuncia. Y María Eugenia Vidal, como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, le acepta la renuncia. ¿Para qué renuncia antes de que lo echen? Para conservar la jubilación. Para cobrar la jubilación. Exactamente. ¿Cuál es? ¿El del auto rojo o el del auto azul? El del auto de adelante. Gris. El del auto gris de adelante. Que él, cuando, en este caso, cuando está a punto, cuando ya había terminado la discusión, le tira el auto para atrás, luego acelera y se escapa. El hombre del auto rojo se había bajado con un cierre. Le tira el auto hacia atrás, chicos, y miren, observen bien en la situación que el auto tiene la puerta abierta y se la vuela contra otro auto. Vamos a ver la situación, pero vamos a escuchar también la situación. A ver. ¡Ey, ey! Es como delirante, ¿no? Es realmente violento. Que haya sido juez. Es un episodio de ira de esos que contamos en los noticieros, pero un ex juez y con esos antecedentes que contás vos, qué hombre peligroso. Con un antecedente justamente en incidentes de tránsito. Justamente con incidentes de tránsito y con problemas para acatar las normas. Porque en ese momento los agentes de Mar del Plata, lo único que le habían solicitado era que se haga el test de alcoholemia. Lo segundo es amenazar a la gente, a la gente que le está tomando la alcoholemia. Lo tercero es llamar a un comisario amigo. Es como un comportamiento habitual, ¿no? Pero en este caso, reincidente. Ya tenía dos episodios de incidentes de tránsito. La frase textual que le dijo a los agentes del control urbano de Mar del Plata fue «Soy juez, voy a golpearme adentro del auto y ustedes van a ir presos». Siempre empieza con «Soy juez y a mí no me van a hacer nada». Terminó con la renuncia. Y este hombre que ven acá sigue cobrando la jubilación. Porque por esa renuncia que fue aceptada por Mar del Plata... Ya le pagamos nosotros, va. Exactamente.